Bueno, os decía que vamos a recibir a unos amigos, claro, es que si yo les digo a ustedes patatas y jolusa, pues es algo que ya está casi inscrito dentro, en la identidad misma de Onda Cero, ¿no? Si seréis capaces de recitar todas las variedades, baby pat, sweet pat, la huerta de Doña Rogelia, no solo yo, sino mi familia también. Y tu familia también, claro que sí, bueno, es que nos acompañan desde hace muchos años y también nos acogen aquí cada vez que venimos, desde hace 18, aquí a León, así que ya tenemos a los amigos de Ijolusa, a José Luis Gómez, que es consejero delegado de la empresa. ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien, Rafa, buenas noches y gracias por acompañarnos en nuestra querida ciudad. No, hombre, gracias por traernos. Además, nos habéis puesto aquí ya las patatas que nos las vamos a llevar en cuanto nos vayamos, ¿no creéis que esto va a ser un atrezo? Oye, me interesa mucho vuestra empresa porque, además, vosotros hacéis una apuesta verdadera, sincera y activa por la digitalización, por la modernización y por la innovación. Bueno, yo siempre transmito lo mismo, ¿no? Al final hay que llevar a cabo en la vida cambios, ¿no? Y porque los cambios provocan más cambios. Entonces, nosotros en ese sentido estamos siempre intentando aportar algo diferente, ¿no? En nuestra vida, sí que desde Ijolusa, pues hacemos cosas un poco diferenciales, que hay veces que no nos salen bien, como a mucha gente, no nos equivocamos, lógicamente, pero no dejamos nunca de arriesgar, ¿no? Y hacer cosas distintas. Y es verdad que hoy no se puede entender ninguna empresa si no innovas, si no inviertes en tecnología, en todo lo que es innovación, pero de una manera real, porque si no sería totalmente imposible. Claro. Oye, nos ha impresionado mucho el dato de la inflación y, además, más concretamente, de la inflación en León y, más concretamente, en el sector agroalimentario. Vosotros, ¿cómo estáis notando la subida de los precios? ¿Cómo estáis también combatiéndolo? Bueno, la subida de los precios es generalizada. O sea, hablar solamente de la parcela industrial, pues tampoco tiene mucho sentido porque todos lo estamos notando en nuestro día a día. Sí es cierto que antes estuviste comentando un poco la inflación tan elevada que tenemos en la provincia de León, que está por encima de la media nacional y muy cerca de la media europea, pero aquí de lo que nos tenemos que preocupar es de trabajar y de tener ganas de hacer cosas y levantarnos cada día, intentar aportar todo lo que podamos e irla combatiendo. Nosotros lo que sí hacemos a nivel empresarial es intentar aportar toda esa innovación de la que hablamos anteriormente para paulatinamente ir abaratando el coste productivo e ir digiriendo de la mejor manera posible estas subidas de precios que, lógicamente, en muchas ocasiones son insostenibles. Pero bueno, nosotros, dentro de lo que cabe, lo estamos gestionando bien porque creo que los años anteriores hemos hecho un trabajo bastante acertado y ahora se están viendo los resultados. Bueno, además, ¿no habéis dejado de incrementar el equipo humano y los recursos humanos y los trabajadores de la empresa? Sí, hombre, vamos a ver, las personas siempre, aunque es un tópico y siempre decimos que las empresas se tienen que cimentar en ese talento y en las personas por delante de toda la tecnología, pero es que en nuestro caso es verdad. Realmente una empresa no se puede entender sin ese equipo humano que esté totalmente comprometido con el día a día. Luego siempre decimos que todo lo que es maquinaria, todo lo que es innovación, digitalización, con recursos económicos se puede conseguir, pero la forma de operar y de trabajar es mucho más complicada y por eso nosotros lo tenemos muy bien descrito en el sentido de canalizarlo muy bien, hablando primero de mejora laboral. Nosotros creemos que las personas cuando vengan a trabajar sean felices, ¿no? Porque muchas veces hay estadísticas donde dicen que casi el 70% de la población odia su trabajo, ¿no? Y la gente me mira y dice, ¿de qué me estás hablando? Digo, no, es una realidad, ¿no? Entonces, si no intentamos ser felices, si no intentamos estar a gusto en nuestro día a día, pues poco podemos aportar. Entonces, si nosotros conseguimos consolidar esa mejora laboral, vamos a conseguir una mejora productiva prácticamente sin enterarnos, porque las personas cuando están bien producen mejor. Eso genera una mejora competitiva y lo que siempre decimos, a partir de la mejora competitiva tiene que llegar a rentabilidad para seguir, lógicamente, apoyando a todo el tejido que hay en España, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Para mejorar la productividad, me parece muy buena política tratar de mejorar la felicidad. O sea que me parece fantástico ya solo como iniciativa. Oye, José Luis, estáis muy preocupados con el tema de la sequía. Antes le comentaba al presidente de la Diputación que ahora es donde nos estamos jugando la cosecha el año que viene. Estamos mirando al cielo hoy. Hombre, la verdad es que nos ha dado una alegría con algunos chaparrones, pero la verdad es que la sequía está siendo realmente acuciante y agobiante, ¿no? Pues ha sido y sigue siendo muy problemática en España, pero también no nos tenemos que olvidar de que estamos en un mundo muy globalizado, por lo cual hay que hablar de Europa también, y bueno, pues intentando solventarla de la mejor manera posible. Muchas veces, cuando hablamos de sostenibilidad, tendemos a hablar exclusivamente de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Pero es que hay que hablar también de esa sostenibilidad del sector primario, que es clave, ¿no? Si no somos capaces de producir alimentos y no somos capaces de producirlos con una cierta rentabilidad, nos vamos a quedar sin ellos, ¿no? Y por eso nosotros sí que mimamos muy mucho al sector primario, que al final es el que nos surte con un compromiso tremendo, intentando que digitalicen el campo con todos los recursos que nosotros podemos poner, tanto humanos como económicos, y a partir de ahí las cosas serán más fáciles, ¿no? Pero tampoco estemos todo el día dando lástima, ¿no? O pensando, bueno, es que todo es muy negativo, sí, todo es muy negativo, pero yo también comento muchas veces que hagamos todos bien lo que sabemos hacer bien, no nos compliquemos la vida de intentar hacer cosas excepcionales, y a partir de ahí seguramente que tengamos una sociedad mucho más agradable donde vivir. Mira, José Luis, nosotros trabajamos en un sector, el de los medios de la comunicación, cuyo modelo de negocio se fue directamente al carajo en 2008, ¿no? Y entonces nos convertimos todos en unas personas muy tristes, ¿no? Y que cada vez que hablábamos de nosotros mismos solo era para dar lástima, y la gente, claro, huía en masa, porque decía, bueno, es que yo no quiero dejarme acompañar de esta gente tan deprimida y depresiva a la vez, ¿no? Así que, en fin, ¿qué nos vamos a contar acerca de...? Mira, puede que todo sea deprimente, pero desde luego no hay que deprimirse. No, no, no. En cualquier caso. Bueno, José Luis Gómez, que es consejero de Legado de Ijolusa, muchas gracias por acogernos aquí, y en fin, es un placer estar con vosotros. El placer es nuestro siempre. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias.